El gobierno de Estados Unidos reconoció este viernes que se produjeron fallas en una controvertida acción el año pasado por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pero descartó que los agentes llegaran al extremo de que golpearan a nadie con las bridas de sus caballos. Hubo falla a numerosos niveles de la agencia, una falta de medidas y formación adecuada y un comportamiento poco profesional y peligroso por parte de varios agentes, reconoció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza mediante un comunicado al dar a conocer los resultados del expediente del caso. La investigación no encontró pruebas de que los agentes golpearan a nadie con bridas de caballo. El resultado de la pesquisa con los nombres editados ha sido publicada íntegramente por la administración Biden, que desde un principio expresó malestar por lo sucedido y reaccionó anunciando una investigación inmediata. Fue a mediados de septiembre del año pasado, cuando varias agencias de prensa divulgaron videos y fotos donde se podían observar a oficiales de la patrulla fronteriza atosigando con sus caballos a los inmigrantes, en su mayoría haitianos, que desde hacía días permanecían en el limbo bajo un puente en un campamento improvisado en del río Texas. Más de 10.000 migrantes se llegaron a congregar allí en esos días. En ese contexto, un grupo de migrantes intentó cruzar el río grande en una parte, en la que el agua apenas les cubría por las rodillas. Sin embargo, su acción se vio interrumpida por los agentes, que acabaron empujándoles de vuelta al cauce. Ya entonces, al conocerse las imágenes, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, lamentó que las mismas no reflejan quiénes son como país ni reflejan a la patrulla fronteriza, y calificó la violencia empleada por los agentes como innecesaria. La agencia destaca, no obstante, que no hay constancia de que ninguno de los migrantes fuera obligado a volver a México o se le denegara la entrada a Estados Unidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.